Vamos a ocupar una taza de arroz, una taza y media de agua, también vamos a ocupar dos tubitos de canela, una leche carnation o leche evaporada, una taza de azúcar o puede ser una lechera como ustedes prefieran, una taza de leche, en una olla vamos a poner la taza de arroz a hervir junto con la taza y media de agua y esta la vamos a dejar a que hierva bien de manera que el arroz quede precocido y le vamos a agregar las rajas de canela, esto para que le de un sabor, vamos a esperar a que hierva bien de manera que el agua evaporice y que no quede ya rastro de ella, bueno aquí como verán ya casi no tiene agua, entonces vamos al siguiente paso que es agregarle la taza de leche y también le vamos a agregar la leche evaporada y también le vamos a agregar de una vez la taza de azúcar, entonces con esto vamos a dejar que hierva, revolvemos muy bien de manera que quede todo bien integrado, recuerden no dejar de mover para que no se pegue y entonces ya de una vez que veamos y ya procedemos a servir y bueno así quedó yo espolvoreé con canela molida y espero y les haya gustado esta receta que es muy fácil, rápida y económica, deliciosa para este frío, espero de verdad que les haya gustado, compartanla y denle like si les gustó, muchísimas gracias y nos vemos hasta luego. Gracias.